Hacen su ingreso los excelentísimos señores embajadores, Pablo Caballero Pineda, embajador de la República del Salvador, Gavin Douglas Cook, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Pablo Monroy Conesa, embajador de los Estados Unidos Mexicanos. Presentación de claras credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Pablo Caballero Pineda, embajador de la República del Salvador. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, en nombre del gobierno del presidente constitucional de la República del Salvador, Nayib Armando Bukele Ortés, tengo el honor y el privilegio de presentarle mis cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Salvador ante el Perú. Le traigo un saludo caloroso y de amistad del pueblo salvadoreño y de mi presidente Nayib Bukele para usted y para todo el pueblo peruano. Que Dios bendiga el Perú. Gracias. 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 Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Gavin Douglas Cook, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Excelentísimo señor presidente, tengo el honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Unido ante el gobierno de su país. Traigo los saludos de su majestad la reina Isabel II y el deseo de prosperidad y buena ventura para el pueblo peruano, así como el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. Gracias. 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 A continuación, se procede a la fotografía oficial con el señor presidente de la República y el señor ministro de la República y el señor ministro de Relaciones Exteriores. Se invita a los señores embajadores. Gracias. 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 Gracias.